Les presento a esta familia cubana que está en una de las islas, el de las Antillas Menores, en el Caribe. Están allí, están pasando muchísimo trabajo, me encantaría que ustedes los conozcan. Y que entre todos tratemos de ver si podemos ayudar, si podemos donar a esta familia. Bájale el audio, por favor, baja el audio un poco de tu teléfono porque hay mucho, hay mucho, si eres tan amable. Está en línea Reinaldo, el padre de esta familia. Cuéntanos Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, primero saludo a la audiencia y a ustedes por la oportunidad. Bueno, como bien estabas diciendo, una situación bien, bien difícil. Nosotros salimos de Cuba por un supuesto, como casi la mayoría de los cubanos, tratar de sacar a nuestros niños que son mellizos adelante. ¿Qué edad tienen los niños? Los niños cumplen tres años en unos días, el día 27 de este mes. Ok. La idea especulativa era brincar de aquí a islas vírgenes de Estados Unidos. ¿En qué isla estás para que la gente se ubique un poco? Cuéntame todo. San Cristóbal y Nieves es una isla que no nos pide bici a los cubanos, pertenece a Inglaterra. Ok. Y el tránsito, muchos cubanos pasaron por acá. De hecho, tengo amistades que sí lograron hacerlo antes de que Obama quitara la ley de pies secos, pies mojados. Nosotros, cuando llegamos, nos habían dicho que era mucho menos dinero. Cuando llegamos acá, éramos mucho más dinero que el que podríamos haber traído. No teníamos para más, tuvimos que esperar un tiempo y bueno, vino este trance de Obama. A ustedes lo sorprende la eliminación de pies secos, pies mojados, lo sorprende ya en la isla. Exactamente. Exactamente. Ya planificando hacer el salto. Exactamente. Ok. Exactamente. ¿Cómo ha sido desde ese momento que se eliminó pies secos, pies mojados? ¿Cómo ha sido la vida de ustedes? Yo dije desde el principio, y me corrige si estoy equivocado, que ustedes están ilegal allí, no tienen ningún tipo de documentación. Exactamente. Por lo tanto, no pueden trabajar. Se trabaja en lo que se puede. Si te cogen, te pueden deportar. O sea, la historia... Paso del huracán María, pasó Irma y pasó María sobre ustedes. Exacto, los dos. Tengo fotos, Sandy, si la puedes poner, quítame a mí si quieres y déjalo a él y las fotos de fondo, para que ustedes vean cómo quedó la isla tras el paso del huracán María. Esto, por supuesto, hace que la miseria sea mayor. Esto, por supuesto, hace que haya menos trabajo. Esto, por supuesto, hace... Porque no es que van a necesitar gente para reparar la isla. Es que estas personas que viven en la miseria, sí, durante años, no han podido reparar el país. No van a poderlo reparar ahora tampoco. Es que la miseria se va sumando y se va sumando y se va sumando. Así está la isla en estos momentos. Cuéntame un poco tú, tras el huracán, tras el paso de los dos huracanes, ¿cómo has visto que ha empeorado la situación familiar económica de ustedes? O sea, mira, desde que llegamos... Perdón, eh. Tranquilo. Desde que llegamos ha sido bien difícil. La situación en general ha sido bien difícil. La cuestión de dos niños pequeños. Los niños tenían... O sea, acá se empieza el preschool a la edad temprana, con tres años. No pudimos ponerlo por la situación ilegal que tenemos acá. Estamos ilegales. Los niños no están estudiando. No, en estos momentos no, no se puede. O sea, el gobierno no nos aceptó a los niños. Acá somos bien reprimidos todos los latinos, ¿ok? No nos quieren dar trabajo. O sea, yo he trabajado en la construcción, he hecho carretera, he hecho de todo lo que te puedas imaginar con respecto a trabajo, sin problema de ningún tipo. Con respecto... O sea, después del paso de los ciclones María e Irma, la situación del trabajo hasta la construcción se puso mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno directamente está trabajando en la reconstrucción, por llamarlo de alguna forma, de la isla. Y, por supuesto, no puedo acercarme por allí. Traté de resolver y no, porque puedo ser deportado. Son empresas del gobierno. O sea, son compañías relacionadas al gobierno y te piden papeles para trabajar. Exacto. Ya, de hecho, aquí hasta las compañías particulares, como lo decimos en Cuba, las privadas, te piden papeles, si no el gobierno le pone multas, etcétera, etcétera. O sea, es bien difícil, bien precario. Tú me puedes decir... ¿Qué es la situación? Si no lo quieres decir, si no lo quieres decir, estás en tu derecho. Pero me gustaría que la gente tenga todo tipo de detalles para que la gente, el que te pueda ayudar, te ayude. Ellos han hecho una página de PayPal porque no pudieron hacer un GoFundMe porque requiere de una cuenta de banco que lo avale y no tienen documentos, no pueden tener una cuenta de banco. Entonces optaron por hacer una cuenta, una página de PayPal para que puedan recibir las donaciones que todos podamos darles. Cinco dólares, seis dólares, un dólar, cuarenta y cinco centavos, sesenta y cinco millones, lo que usted pueda donar. O sea, esto no es una situación de extrema emergencia, es una situación de dos niños, es una situación de una familia cubana, pero usted dirá, ellos son jóvenes, ellos pueden trabajar, ellos pueden hacer cosas. Sí, pero hay dos criaturas. Hay dos criaturas que no pidieron salir del país, hay dos criaturas que no pidieron estar en la isla, hay dos criaturas que necesitan comer, que necesitan vivir como niños y que necesitan estar con sus padres. Entonces, Cubanos por el Mundo se compromete a compartir el link para que, tú sabes, la mayor parte de la gente pueda ayudar, pueda conocer la situación de ustedes y pueda ayudarlos. Yo, por mi parte, me comprometo a hacerlo en el programa, cuando me contactaste, te lo dije y estoy cumpliendo mi palabra porque me gusta cumplir con lo que prometo. Y me gustaría hacerte una pregunta, quizás es un poco exagerada, a lo mejor ya te digo, si no quieres decirlo, no lo digas, estás en tu derecho. ¿Qué están comiendo ustedes? En estos momentos, acá venden, ¿qué es lo más barato? Que hay unos paqueticos de sopa, que son como sopas instantáneas y de eso, pues. Y lo demás, que lo que podemos conseguir con amistades acá, pues lo priorizamos para los niños. Me dijiste cuando me contactaste que estabas vendiendo lo último que te quedaba para poder comprarle comida a los niños, que era el televisor. El televisor que los niños no querían que tú sacaras de la casa porque es lo único que tienen para ver los muñequitos. Sí, exactamente. Al final, ¿qué hiciste? ¿Vendiste el televisor? Lo tengo puesto en una página acá que es para ventas acá en la isla y esperando a ver si a alguien le interesa. Ojalá que sí. ¿Hay muchos cubanos ahí? A ver, mira, es una situación bien difícil. Es increíble. A ver, vamos a empezar con que yo salí de Cuba tratando de huir de los castros. Fui preso en Cuba por hablar en contra del régimen. me vi en la necesidad de irnos porque estuve preso en el calabozo tres días donde tanto el mayor Mario como el capitán Ricardo pusieron mis justificaciones. Me sacaron hasta cuando estuve en Elisa un video que hay de una protesta que se hizo en Elisa donde Lazo nos amenazó de ir presos por el resto de la vida. Bueno, las historias que tantos cubanos hemos vivido. Acá pasa algo similar aparte de que estamos fuera de Cuba. La embajada de Cuba trata de controlar a todo cubano que está acá. Entonces pedir a los colaboradores que están acá es complicado porque automáticamente te estás poniendo la sola al cuello y con la posibilidad inmediata de que te deporten para Cuba. ¿Tú no quieres regresar a Cuba? No, no es una posibilidad. No es una opción. Ok, esta página que hicieron en Paypal está a nombre de qué? ¿Oscar? De un cubano acá que es músico acá que ha sido una de las pocas personas para no decir la única que nos ha brindado ayuda. De hecho, mi bebé le dicen hasta abuelo porque les trae galletitas y nos ha ayudado en todo lo que puede. La verdad es eso. Es una persona de total confianza que les va a dar el dinero que la gente pueda depositarles y donarles. Sí. Es una persona de hecho mayor, tiene 65 años y ya te digo, para nosotros ha sido un padre, un abuelo para los niños, en todo, que la verdad nos ha ayudado muchísimo. Nosotros vamos a poner el link de la página en el chat para que todo el que pueda donar done y todo el que quiera ayudar a esta familia cubana pues lo haga porque ayudar a los cubanos no solamente es ayudar a los que están en la isla. Cubanos somos todos donde quiera que estemos. Gracias, Reinaldo. Voy a... Gracias a ustedes. Voy a... Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir... Vamos a darle seguimiento a tu historia, vamos a ver si la gente te apoya, si la gente no te apoya y vamos a tratar de hacer lo posible porque ustedes y sobre todo tus hijos puedan estar bien. Muchísimas gracias a la dirección del programa, a ti por supuesto y nada, lo que puedan hacer pues será bien recibido y con mucho cariño y mucho amor y como dijiste, los niños no tienen culpa, yo creo que los mayores culpables fuimos nosotros pero si fuimos culpables querés dar un futuro a ellos fuera de Cuba que ya la situación en Cuba es prácticamente imposible, o sea, ya te digo, no es una posibilidad regresarse a Cuba y para adelante, yo creo que Dios nos va a ayudar y vamos a seguir adelante. Hay que estar positivo, mente positiva, pensando siempre en tus hijos y eso es lo que te va a dar fuerza para salir de esta situación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias. Señores, ya lo oyeron, ya lo vieron, ya lo escucharon, este programa no solamente es divertirse un rato, este programa también es tratar de divirtiéndonos, ayudar a quien lo necesita. No somos millonarios, todos lo sabemos, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo tiene necesidades aquí, todo el mundo tiene necesidades allá, pero si podemos dar un dólar, señores, cada uno de la gente que está aquí conectada en este momento, 350 personas, por favor, por favor, si usted dona un dólar en este momento a esta página que está viendo ahí de PayPal, un dólar, pones el nombre de Oscar, ¿qué? Oscar Vázquez Montes de Oca, donde quiera que esté, un dólar, un euro en este momento representa para ellos un millón, porque en ese lugar el cambio de la moneda al dólar es mucho más y ellos podrán comer, por lo menos garantizarle comida a esas dos criaturas, por lo menos que los niños no tengan que perder su televisor, que es el único entretenimiento que tienen y que ellos puedan pagar un abogado, pagar algo para que trate de solucionar su situación legal. Están en la isla, lo dijo él, en la isla de... San Quinevi. Ajá, San Quinevi, Nieves, San Cristóbal y Nieves, ¿no? San Cristóbal, ¿no? Porque tú sabes que mi... very, very, you know, tengo que hacer la translate in my mind, como es.